Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Pedro Herrera. Vengo trabajando en el área de informática prácticamente 20 años. En los últimos cuatro años he estado más relacionado con Microsoft, especialmente con Dynamics 365 Finance and Operations. Para mí ha sido muy importante, ya que si bien es cierto, he trabajado muchos años con tecnología y muy afino a Microsoft, esta oportunidad me ha abierto las puertas para seguir progresando profesionalmente y por supuesto compartir con muchas personas en distintas industrias y ayudar básicamente a los clientes a satisfacer sus necesidades, bien sea desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista logístico o en áreas vinculadas a soluciones, digamos, disponibles en sus soluciones de ERP, específicamente en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Evidentemente, como todo, ha sido importante, sobre todo para mi persona, este cambio. Siempre he estado al día con la tecnología, pero sin embargo, esto no solamente me permitió salir de mi área de confort, pero también abordar, digamos, las nuevas aplicaciones y soluciones con mucho esfuerzo y brindar, por supuesto, crecimiento profesional, económico y brindar seguridad, por supuesto, a la seguridad familiar. En este caso, estoy muy agradecido a todo el personal, precisamente en el sitio donde cursé el máster en logística y a personas muy específicas, como Lidia Mora, que gracias a ella me incorporó, junto con otros, que entiendo que fueron como 30 o 40 personas adicionales en programas de Microsoft Finance and Operations, que básicamente incluía dos segmentos, uno para el área de finanza y el otro para el área de logística y cadena de suministros. En este caso, hasta donde tengo entendido, casi todos, si no todos los compañeros que participaron en este cargo, en esa propuesta, están activamente trabajando. Sí fue trabajando directamente con Microsoft en este ERP. En mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar con partners importantes primero en España y luego con otras oportunidades en Gran Bretaña y, por supuesto, con contactos en muchas partes del mundo que siempre estamos ayudando de la forma directa o indirecta para crecer, abrir nuevas investigaciones y soluciones hacia nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!